En las últimas horas en hechos aislados ocurrieron dos asesinatos en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca. El primer caso tuvo lugar en el barrio centro, hasta donde llegó personal de la CIGIN a realizar la inspección técnica al cadáver de un joven de 23 años de edad, quien pudo ser identificado como Fernando Martínez Rengifo, a quien desconocidos le dispararon en repetidas oportunidades. El segundo caso tuvo lugar en el barrio Limonar, Allí, un joven de 22 años, identificado como Héctor Fabio Obregón Mina, fue atacado por sicarios quienes presuntamente se movilizaban en una motocicleta y quienes se le acercaron y le dispararon en repetidas oportunidades. Ambos hechos son investigados por la Policía del Valle del Cauca.